Con nivel y con ganas llegó la pulmanda Se vino la plena morena Yo tengo una mulatita que vive por los barrancos Se llama Carmel María y por ella vivo penando Esa negra es hechicera porque me ha echado un barambón No sé por qué siempre estoy pensando en ella y rezando Yo tengo una mulatita que vive por los barrancos Se llama Carmel María y por ella vivo penando Yo digo que no la quiero y siempre la estoy buscando Es el hechizo de ella que ya me está trabajando Yo tengo una mulatita que vive por los barrancos Se llama Carmel María y por ella vivo penando Yo tengo una mulatita que vive por los barrancos Se llama Carmel María y por ella vivo penando Las mujeres te seducen de a poco te van entrando Y cuando menos lo esperas terminas siempre llorando Yo tengo una mulatita que vive por los barrancos Se llama Carmel María y por ella vivo penando Pero que yo, yo no creo en hechizos Pero que yo, yo no creo en hechizos Ni en oraciones, ni en llantos Ni en velas que a mí me prendan Para yo quererlas tanto Yo tengo una mulatita que vive por los barrancos Se llama Carmel María y por ella vivo penando H-China Y escucha a mi pianista que tiene una melodía Que, que, rompe Si, 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 si Yo tengo una mulatita que vive por los barrancos Se llama Carmel María y por ella vivo penando Yo tengo una mulatita que vive por los barrancos Se llama Carmel María y por ella vivo penando Y como siempre, con la fuerza de los humanos Y como siempre, con la fuerza de 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 la fuerza de